¡Oli! ¡Soli, bellos míos! ¿Cómo están? Soy yo, Martina y Gabino Silva. ¡Oli! ¿Vos estuviste de novio? ¿Qué? Sí, obvio, muchas veces. Bueno, no te imagino de novio. O sea, no te imagino... Como no imagino la charla romántica entre vos y alguien. No, sí, yo... ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, ¿sos romántico? No sé si soy romántico, soy atento. ¿Has hecho cosas cursis como tipo... Bueno, pétalos de rosa de una cama más horrible, pero digo, pero se entiende a lo que voy. Como osito, un corazón... No, 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 esas cosas no. Cartita. No, no, esas cosas no. No. Pero he hecho canciones para una mujer. ¿Y se las cantaste a la mujer? No, no se las canté, pero las canciones que yo saqué, las primeras canciones, están dedicadas para alguien. Y esa persona lo sabe. Entonces, digo, esta canción es para vos. Claro. Y realmente la escribí pensando en esa persona. Pero va pasando que yo cuando empecé a escribir estaba en una relación media conflictuosa. Y como que escribía cosas que me salían, ¿entendés? Y ahora no puedo escribir eso que escribí. Es eso, ¿entendés? Eso es lo que tiene el artista, entre comillas. Sos artista, Gabino, créetela, sos artista. Yo soy un peli. No, sos artista. Sos como Tini, como una Tini fisura. Es como que, mirá... Además, mirá, sos flaquita como Tini. Vas escribiendo según lo que vas sintiendo con el tiempo. Ahora yo escribo y no me salen escribir cosas de desamor. Estoy escribiendo más... Estoy haciendo canciones que son canciones que están ahí, pero son reyes introspectivas. Claro. O sea, me dan un poco de depresión las canciones. Ay, me también. Yo no entiendo a la gente que puede escribir canciones felices. Yo todo mi disco, todo. Igual, me falta grabar un poco todavía, pero todo. Vos no escuchaste muchas canciones de... Yo te pasé... Mira, Carolina Sostro, perdón, eh. Carolina Sostro me pregunta. ¿Qué? ¿A qué se dedica este muchacho? No tengo idea de quién es. Ayuda. Hola, Carolina. Mi nombre es Gavino Silva, más conocido como el fisura que le pega a los lincheras. ¿Sos conocido por ninguna cosa buena? No, como yo, básicamente. El otro día me vino un chabón a decir... Vos sos músico, ¿no? No. Y yo me quedé callado. O sea, tipo, ¿te reconoció primero por la música? Sí. Y me quedé así, tipo... No sabía qué decirle. Y una persona que estaba conmigo le dijo... Sí, sí, es él. Y yo le dije... Es muy buena tus canciones, muy bueno lo que haces. Y yo le dije, tipo... No sabía qué decirle, ¿entendés? Bueno, perdón, ¿qué me estás contando? No, que... Pará, empalmo con esto que me decís. Yo cuando estaba en Trenquel Auquén, yo te tequé el imaginario. Hermoso, hermoso. Todo eso que hiciste, me encantó. Pero yo lo pasé como lo... Sí, ya sé, ya sé que estabas re mal. Ya sé que estabas re mal. Pero a mí me gustó porque estabas mal, eso se nota. Y llevaste un pantalón nomás. Sí. Roto. Sí, sí. Pero yo porque no sufro el frío, a mí me encanta el frío. Y todo el mundo me decía, abrigate. Yo estaba en Ushuaia, menos 20 grados nevando. Y yo con ese pantalón todo roto. Y en Trenquel Auquén conocí... Estaba caminando y un chabón viene y me dice, Martí, Martí, no sé qué. No dejes de sacar tu música porque me encantan las canciones que haces. Me encantó Gaslight. Empezaron a decir, tipo... Y yo, ¿entendés? Estaba como... O sea, como nunca me dijeron eso. No, es lo mejor. Es lo mejor. O sea, tipo, es re lindo porque yo estoy acostumbrado que me digan, vi tus videos, me gustan, bla, bla. Pero que te digan de la música, de algo nuevo que estás haciendo. Es como que a medida digan, leí tu libro, me encantó, qué buen escritor que sos. Seguí escribiendo. Te sentís como... Yo cuando saqué mi primera canción, saqué a los 4 o 5 días, se viralizó esa canción. Porque vos sacaste, perdón, no. Porque vos sacaste una canción que estabas en la bañadera. Eso era en chiste. Ya sé, bueno. Eso lo hice un día, en chiste. Está bien, pero a lo que voy es, yo cuando escuché esa canción, dije, bueno, es Gaby No Silva cantando. Como tipo, es el mismo de los videos, porque era como la misma temática, digamos. Es que lo hice un día haciendo un chiste, ¿entendés? Claro. Yo no encontraba a alguien con quien laburar que me entienda realmente lo que yo quiero hacer. Unas productoras muy grandes, que chabones venían de Canadá, transportaron su productora de Canadá acá. Y me agarraron, lo primero, para hacer música. Y yo quería hacer música bien. Y ellos pensaban que yo que... Me decían, no, pero vos tenés que hacer tipo un punk, tipo gritando. Eso es lo que tenés que hacer. Porque eso vende, eso es tu esencia. Y yo les decía, no, pero yo quiero hacer tipo algo así. Y ellos, no, vos tenés que... Y me tomaban de pelotón. Me decían que le mande saludos a sus familiares, a sus tías. Y yo tipo, lo dejé plantados. No fui nunca más. Y tenían una banda de plata, querían invertir en mí, todo. Y yo, no me estás entendiendo lo que yo quiero hacer, ¿entendés? Lo mismo me pasó con... No me están entendiendo lo que yo quiero. Yo le dije, a usted le gusta la plata, señor. Y yo entiendo que a usted le gusta la plata. No, 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 no. Yo velo por los artistas. Yo trabajé, ¿sabés con quién trabajé yo? Con esta, con Tita Merelo, con no sé cuántas. Yo, artistas, tengo miles de artistas, ¿eh? Y yo le dije, no, a usted le gusta la plata. Y se re enojó cuando le dije eso. Porque en la realidad no están velando por tus intereses artísticos. ¿Entendés? Yo estoy tratando de hacer algo lindo, algo de mostrarle algo a mí mismo. Y además tener un feedback, ¿entendés? Igual vos tenés muchísimo eso. Y deberías un poquito más, para mí, también pensarlo en la plata. Un poquito más, como tener más el equilibrio. O sea, está perfecto como sos. O sea, digo, no te estoy criticando, ¿eh? Porque yo también soy así, pero tengo mi lado súper comercial. Que es decir, yo lo que sea que haga, quiero que tenga potencial de mucha plata. Es que yo me estoy juntando con millonarios ahora. Con gente conocida, muy millonaria. Y me han dicho que tendría que estar haciendo mucha plata. Claro. Pero yo estoy como... O sea, vos tenés un potencial enorme. Pero bueno, y lo hablamos después capaz... Porque hay que tocar como temas muy privados. Tranqui, tranqui. Es como que yo trato de ser, ¿entendés? De demostrar lo que soy en cada momento. Yo me... Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que yo es como que pienso y digo, el día de mañana pasa algo, Dios no quiera. Sí, ya sé, y se acaba todo esto. Y créeme que con todo el amor de la gente... No, no, ya lo sé, ya lo conozco. O sea, no comés. Comés con la plata. Yo eso me di muchísima cuenta cuando pasó. No quiero traer el tema de vuelta, pero la cancelación. Yo ahí, me acuerdo que en una charla que tuve, súper... Ahora haces otro traguito, que ya la heladera te va a abrir. Hablé con... ¿Vale más hielo? Ah, ¿se terminó? Porque yo quise poner y no se abrió. No pasa nada, tranqui. Bueno, y Mosu me dijo... ¿Quién? Mosu, un amigo. Ah, ¿qué? Me dijo, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué objetivo tenés? Porque yo en ese momento estaba... Me había ido a Turquía sin un mango. Necesitaba pagar abogados, pagar un montón de cosas. Que yo nunca lo dije, pero tipo no quería dar lástima. Pero bueno, necesitaba... Tenía un montón de deudas y cosas que tenía que pagar y no tenía plata porque había caído la cancelación. O sea, yo pasé a ganar cero pesos. O sea, tener muchas deudas. Entonces yo ahí dije... Necesito plata. De alguna forma yo necesito plata. Y es como que me puse el objetivo porque dije, claro, yo con... Todo bien, pero con el cariño que yo pensé que la gente me tenía todo. Después cuando vino la cancelación se me dio vuelta todo eso. Y dijo... ¿Fue verdadero esto? ¿O fue todo como... Hablo no de mis seguidores, tipo los que me están mirando acá, que son como lo más y son los que se quedaron. Pero hablo de un montón de los que se fueron. Dije, o sea, yo me quedé en cero. Entonces por eso es que tenés que... Son las dos cosas. Es el arte y además tenés que comer. Yo lo sé, yo lo sé a eso. Yo lo sé, lo tengo re en claro porque yo antes, cuando apenas empecé decía... A mí me ofrecieron mucha plata, un departamento pago un año, un departamento pago un año mientras yo trabajaba todo ese año con esas personas, en Palermo, un auto. Un departamento pago en Palermo y más... Tipo plata por mes. Sueldo por mes, claro. Para laburar con gente turbia de internet que es muy recontra, reconocida. No importa el nombre. Vema quién o quién. Sí, sí, obvio. El tipo era como con contrato, ¿entendés? Me lo dan al auto. Me dan el departamento y plata más, pero yo tengo que hacer cosas, ¿entendés? No es que tipo... Para. Sí, 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 sí. Ok, ya saben la gente igual, ya saben. Y seguro que saben, obvio que saben. Me negué, ¿entendés? Y yo estaba re pobre. Había cobrado mi primer saldo de YouTube. Había cobrado 100.000 pesos. Mi primer saldo de YouTube fue 100.000 pesos. Y yo dije, cobré 100.000 pesos, ¿entendés? Haciendo lo que realmente me está gustando. Y dije, no tengo plata. Porque tengo que pagar el alquiler este mes. Entonces tenía que pagar 50.000 pesos. Y 10.000 más, ponerle 60.000 pesos. Bueno, me quedan 40.000 pesos. ¿Qué hago con esos 40.000 pesos? Mi familia ya era como que ya está, no me iba a ayudar más. A mí me ayudó mi familia un tiempo, cuando yo era más chico y demás. Hay una parte de mi familia que a veces necesito mucho apoyo y me ayuda. Pero más allá de lo monetario, lo que sea. Yo podía haber aceptado eso, ¿entendés? Y no lo acepté. Y todos lo aceptan. Todos. Todos los que esa persona le había ofrecido, lo aceptan. Sí, porque te ofrecen mucha. ¿Y quiénes son? Los de gran hermano. Están laburando con... No. Sí, sí. Sí. No. Están laburando con ellos. Tipo, para. No, no, los que siguen no. ¿Qué? No, con otras cosas. No sé con qué están laburando, pero están laburando con eso. No sé la verdad cómo es el negocio. Ok. A mí me querían hacer meter en ese negocio realmente y no acepté y de aquí me pensaba, decía, tenía que haber aceptado, ¿entendés? No. No, 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 porque si no, además ahora, ¿dónde está esa...? Por eso, porque ahí yo desaparezco. Claro. Es para mí. ¿Cuánto duro? Obvio, hoy ganás guita, pero mañana estás hundido. Además, es imposible darlo vuelta a eso. Obvio, yo estoy hace tiempo en el ambiente y si bien estoy cancelado en el ambiente, a mí lo de Coscu Armin no me quieren, a mí Coscu no me quiere. A mí me cancelaron en persona. Tipo, a mí me cancelaron personas físicas, no en internet, que te cancelaron por Twitter en una cancelación. ¿En qué sentido? ¿Cómo físicas? Coscu habló de mí, a personas que yo me estaba juntando. Yo qué sé, a Coscu yo leí la mano cuando lo vi y él enojado me la dio, tipo, no me la quería dar. Tipo, no te dice nada, ¿entendés? Tipo, fuera algo de internet. Pasa que su madre era mi psiquiatra cuando yo era chico. Eso es, tipo, es posta, tipo, es re loco, ¿entendés? Sus caminos, nuestros caminos estaban conectados, es re loco eso. Nada más solamente dije que la madre era mi psiquiatra, que es una realidad. Igual, perdón, yo creo que vos no estás cancelado. No, no, ellos me cancelaron en un ambiente que yo sé. Yo estaba yendo a un lugar donde ellos hacían los partidos y me dijeron, no, no, que no venga más acá, no lo queremos acá. Porque él le dijo esto a Coscu, le dijo esto, le dijo lo otro. ¿Qué tiene que ver? Tipo, o sea, él es como que se adueña, ¿entendés? Lo que pasa es que yo igual creo que para mí en internet, viste que siempre hay como guerras entre streamers o youtubers o lo que sea, como que vos no querés a uno o a otro donde quiera vos. Pero pasa que yo nunca estuve un bando. Claro, pero a lo que voy es, igual eso yo creo que en definitiva no sé si importa tanto como para crecer o no, porque en definitiva si la gente te, o sea, vos te estás yendo, bueno, ahora dejaste de hacer videos, pero te estabas yendo re bien, hasta que dejaste de hacer videos te ibas súper bien. No, pero es porque, es porque. No es que te afecta en un punto. No, no me afecta para nada, no me afecta, solamente digo que la vía real estoy hablando, viste, la vía real, no fuera de internet. Porque en la Second Life, boludo, no sé si conoces a Caropardiaco. Sí, pero no me acordás de Second Life. Amo esta ventilación, aprende Martín. No, 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 pero se prende, ahí yo estoy transpirando porque yo había prendido los aires todo, pero él como está medio resfriado me hizo apagarlos y con esta peluca me estoy purito de calor. Que se saque la peluca. Nos sacamos la peluca los dos porque ya estoy, que no puedo más, eh. Amo que solamente quieren que se la saque él y no que me la saque yo. Yo siento que la cancelación para mí entre youtubers, streamers o lo que sea es como, son peleas, es como las peleas de vedettes. Internet para mí es exactamente igual que la farándula. Ah, que la farándula. No, en el sentido, viste que en internet está mucho esta cosa, en YouTube o en Twitch, como que nosotros somos más piolas, no somos como los programas de chimentos. Es exactamente lo mismo. Tipo, nos peleamos entre nosotros, está la guerra, que uno te dice, oh no, va a no ser, yo lo veo así. No me peleó con nadie, yo te juro que no me peleó con nadie. Acercate un poco más que estás como lejos. Sí, perdón. Dice que te saques la peluca porque no se te ve la cara. O correte un poco, hacete. No puede nada. Ah, sí. Ahí está, quedate, ahí está. Vos no te peleaste con nada, bueno, sí. Bueno, uy, mirá, ahí me queda más lindo. Estás como vos, pero... Es como que tengo una melena, mirá. Sí, boludo. Boludo. Me encanta, estás medio vlogger. Ustedes vieron mi video, vos viste mis videos de Twitter, no. Sí. Los porno. Película de amor. Boludo, yo me calenté. Sí, ¿en serio? No, cuando me calenté dije, no los quiero ver más porque somos mi amigo, ¿entendés? Tipo, o sea, no somos re amigos, digo, pero te considero como alguien cercano. Yo te quiero. Ah, yo también te quiero. O sea, te quiero, o sea, te quiero que te quiero y te valoro y te entiendo y como que siento como que eso es como un, no sé, no sé. No, no, ya, yo siento. Entendés, entendés. Nosotros no somos amigos, en el sentido que no es que nos contamos todo o que hablamos todo el tiempo, no, pero yo siento como que siento que sos un re buen chabón. No, yo tomo tus consejos, o sea, tus consejos yo los re contra retomo, ¿entendés? Tu consejo. Yo soy muy mamá tuya. Sí, una banda. Yo soy muy mamá. Y después me di cuenta que yo cuando estaba mal siempre te hablaba a vos. Sí. No sé por qué, hasta me ayudaste a conseguir alquiler una vez. Pero yo creo que es porque, capaz me equivoco, ¿eh? Pero como, como viste para mí la cancelación y todo lo que pasé, ¿cómo, cómo? Tenía los sugar daddy, quería que vos seas mi sugar daddy. Claro. Quería que me compres un departamento en Palermo. Claro, cuando viniste a verme y viste como llenaba el teatro. Dije, este me compro un departamento, este me lo cojo. Fiki, fiki. Me compro un departamento en Palermo. Yo soy más boludo. Boludo. O sea, si le regalé uno a ollas, imagínate. ¿Eh? Yo le regalé uno a ollas, que me gustaba mucho. ¿Qué regalaste? Ollas, un set de ollas. Ah, ¿tipo ese? Sí. Era muy bueno. No era en ese, pero era una... Sí, no, era muy bueno. Yo soy muy generosa. Yo soy un sugar daddy muy bueno. Ah, no, estábamos hablando de gran hermano que quiere fama. Está perfecto, quiere fama como todos nosotros, digamos. O sea, porque a veces uno también lo dice peyorativamente, como yo también quiero fama, vos también. O sea, queremos que nos vaya bien, que nuestros videos se vean y todo eso. Lo que yo les digo a todos los chicos cuando vienen acá, después es, generen contenido. ¿Cómo onda? No estén esperando que lo llamen o que solamente hablen de gran hermano. Que no sean, porque eso es lo que... Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí desaparecés, porque si solamente estás enganchado el programa de contenido de gran hermano, ¿qué haces? Perfecto, ahí va. Ahí va el retomo de todo lo que estábamos hablando anteriormente. Yo sí seguía con el contenido que estaba haciendo, que funcionó el primero, pero porque estaba haciendo yo, funcionó, perfecto. Pero ya en un momento no era yo, estaba fingiendo ser esa persona que yo era hace un año o dos años, o dos meses, tres meses atrás. Todo el tiempo voy mutando, voy cambiando. Cuando me di cuenta de, soy una persona, me entiendo y estoy mutando, estoy cambiando. Tengo otros pensamientos ahora, me estoy relacionando con otra gente. Puedo hablar, puedo entender, puedo aprender. Entonces ahora lo que voy a hacer es, no voy a hacer más quién era hace dos meses y no voy a mostrarlo. Esto me lo dijo usted. Bueno, pero vos hace un video, porque yo le decía que ya no querías gritar más. Y él me decía, bueno, hace un video hablando normal y la gente lo va a entender. Y yo le decía, no lo va a entender la gente. Él me decía, hace un video hablando normal y que la gente lo entienda. Y si los que no lo entiendan que se van, no importa, se van. Los que se quedan, esos son los que te sirven. Claro. Y yo me he hecho un huevo, él me decía que me parecía a Polasecki en ese momento. Me decía, vos siento que sos como un Polasecki, tenés que ser, a eso tenés que apuntar. Que vos después me hablaste de eso. A Polo, Polasecki. Polasecki, perdón, perdón, perdón. Entonces, ella me lo había dicho, yo me daba miedo. A mí me daba miedo hablar delante de una cámara realmente como soy, ¿entendés? Me daba miedo de mostrar mis sentimientos. Lo que pasa es que viste que en un momento el personaje te come y medio que te convirtes en ese personaje. Y ahí es cuando la cagada que pasó con la faraona. Que era, no puedo hacer un video serio, quiero ver determinados temas y no puedo porque estoy todo el tiempo en... La volvdé, claro. Pero es verdad que los que se quedan, la verdad es que son mucho menos views. Porque obviamente, la gente te compró un personaje. Que si vos ya no somas ese personaje, por supuesto, te bajan las views. Y entonces uno se angustia y decís, me bajaron. Entonces, querés volver a lo de antes para recuperar las views. Pero es como toda una carrera perdida. No, pero yo no hacía, yo no hice eso. No, no, no. Vos te la revancaste. A mí me empezó a ir mal, me empezó a ir re mal. Y si bien no me deprimí, solamente dije, ya está. Tipo, entendí. Porque yo me creía eso, lo que vos ya hablaste hoy. Me creía de, no, la gente que me sigue, la quiero, la gente que me sigue porque me banca, porque entiende lo que quiero decir. Pero la realidad era que no. La gente estaba esperando que yo dé ese impulso de, ya saben que cada video voy a hacer esto. Y yo cuando subí, tenía un video y decía, este video no me funciona, no me sirve, este video no lo voy a subir porque no hay ninguna p***ada. ¿Entendés? Nadie me p***o, no le pegué a nadie. Entonces un día subí un video que no le pegué a nadie, que era todo bien y llegó a las 500 mil visitas en rápido. Y dije, ¿qué pasó? Con una persona que yo laburo, Alan, que es como el community manager. Dijimos, ¿qué pasó? Ahí yo me volví más, bueno, cuando me fui a Bolivia que los videos no llegan a las 100 mil visitas, ¿entendés? Nada. No pasa. No le gustaba a la gente. ¿Sabés que yo ahí, boludo, estaba a punto de escribirte, muchas veces estuve a punto de escribirte porque dije, este chabón, yo con lo poco que te conocía decía, se debe estar angustiando capaz por esto. No me angustiaba. Ah, ¿no te angustiabas? Porque estaba recontra disfrutando que estaba conociendo otro país, ¿entendés? No me angustiaba para nada. Estaba haciendo mi vida. Yo me acuerdo que veía esos videos y me parecían brillantes, o sea, me parecía, fue un muy buen contenido tuyo, pero decía, capaz el chabón está pensando, no, lo que hago es una mierda porque tiene pocas views o lo que sea. Entonces decía, te voy a escribir, pero tampoco te quería poner como, viste que a veces sentís como. La presión, claro. Claro, como que si te lo pongo yo al descubierto, capaz sentís, uy, no sé. Entonces digo, si vos no me decís nada, porque además vos siempre que estabas mal, me escribís. Entonces es como, yo siento que, tipo, si no me escribís es porque no debe estar mal, debe ser un flash mío. Claro, claro. No, no. Te he hablado cuando estaba mal porque sentía como un apoyo que nadie me apoyaba a mí en ese momento. Vos eras el único que me apoyaste cuando yo arranqué del ambiente, eso es lo que te quiero decir. A mí el ambiente nunca me apoyó a nadie. Si hacían críticas eran tipo destructivas hacia mí. Eran como, ¿y esos lentes que usa? Esos lentes solamente los puedo usar. O un albañil o un peor, un psicópata. Y ahora están todos usando lentes. Cuando yo usaba lentes, tipo, cuando ellos lo usan, yo ya estaba usando lentes y ahora están todos usando los mismos lentes que yo usaba. Los mismos, encima. No digo que marqué una tendencia, sino digo como, ah, y entonces son todos unos psicópatas, unos albañiles, lo que sea, ¿entendés? Eran todos críticas destructivas hacia mí. Nadie va a hacer una crítica constructiva. Si vos hay algo como que mucha gente a usted considera para mí como un fisura. Y a mí, tipo, cuando me preguntan, para mí vos sos un... O sea, si bien no somos amigos, tipo, no es que te reconozco, pero sí me pareciste un re buen chabón. Como que vos das una imagen que es muy distinta a la que sos. No, realmente, realmente, o sea, no soy fisura, realmente. No, no, por eso digo, pero yo hablo de la imagen que das. O sea, la imagen para mí que vos das es la de un fisura. O sea, no digo que todo el mundo te considera así, digo, pero muchísima gente sí te considera así. Pero realmente sos un chabón como súper tranquilo, súper normal y muy buen tipo. Claro, pero fisura... No, no, yo no me considero buen tipo. Bueno, pero para mí, no sos una mala persona. Solamente no me considero fisura. Y vos, yo no me drogo. Mi vida no se basa en las drogas. Sustancia. Mi vida no se basa en salir de joda. Yo me alimento bien. Sé administrar el dinero que puedo generar. Sé cómo administrarlo. Prefiero tener la heladera recontra llena de tener un peso en el bolsillo. Pero sé que tengo para comer todos los días. No sé, me encanta el queso, ponele. Y me voy a gastar 10 lucas en queso, sí. ¿Qué fisura? O sea, fisura... La barba y fisura. ¿Eh? No, no importa. ¿Qué, qué? No, la barba y fisura, pero no sabes qué. Ah, la barba y fisura, ok. ¿Te hiciste amigos youtubers? ¿Amigos youtubers? O amigos, digo, del ambiente. ¿Se entiende lo que estoy preguntando? No es muy compleja la pregunta. Es que no sé. Me miraste con una cara o se te ha preguntado. ¿Crece la bomba atómica? No sé cómo respondértela. La única... La persona que más quiero de todo el ambiente, y esto no te miento, y vos lo podés saber muy bien, tipo, es vos. Ah, ¿en serio? Sí, realmente. Ay, nunca me lo dijiste. ¿Por qué? Ay, te quiero. ¿Por qué? No, porque es que... ¿Por qué me decís que no te diste cuenta, tipo, realmente? No, no sabía. Pero no te estoy diciendo de falso, ¿eh? Yo no soy falso, para nada. No, no, no sé, lo sé. Yo me he relacionado con mucha gente del ambiente y nada, ¿entendés? Tipo, me he relacionado con Ramita y no conectamos tanto, ¿viste? Ok. Somos personas completamente diferentes. Él tiene un pensamiento muy diferente al mío y no puedo conectar con una persona que tenga un pensamiento... Entiendo que tengas un pensamiento diferente al mío, pero no completamente diferente de un extremo a otro. Me fascina que no tengas drama de dar nombres, porque es como... No, no, pero yo lo quiero a Ramita. Sí, sí. No, ya sé, ya sé, ya sé. Él me presentó a Gustavo Ferrari. Ok. El Nacional lo hice gracias a Ramita. Ok. Si Ramita no me hubiera presentado a Gustavo Ferrari, yo no hubiera hecho el Nacional. Claro. Que para mí fue una... Popó. Pero fue una experiencia. En el final fue una locura igual, ¿eh? Yo me acuerdo que fui... Yo fui saliendo... Yo había salido del teatro, del Premier y era... Sería que eras Mori y Susana, yo saliendo del teatro. Eras Mori y Susana. Sí. Salí del teatro a verme a mí. Salía a verte a vos y había una fila tremenda que me acuerdo que estaba toda la vuelta. ¡Da la vuelta! ¡Qué lujo! Y yo pensaba, este hijo de... Jesús. Que me habías puesto en lista, pero dije, no me da a colar, me da a agarrar de adelante y decía, ahí son Martín Ciro. Entonces me fumé toda la fila de esa. No, vos tenías que llegar ahí, entrabas antes. Bueno, boludo, pero no querías... No sabías. No sabía delante de todo el mundo. Además, yo no te quería escribir porque en ese momento, yo que soy una mujer de teatro... El director Nico Bianchi me dijo, celulares cero. Tipo, tres horas antes nos hizo pagar el celular. Por eso es que yo no te iba a escribir, además no te quería, si estabas nervioso, era tu primer show grande. Entonces dije, no te voy a joder. Entonces dije, bueno, hago la fila como un ser humano normal, para que vean que yo también soy humana. Y me fui, tipo, me di toda la vuelta. Esa fila me quería pegar un tiro, porque además me acuerdo que habías arrancado como medio tarde. Entonces, ay, me quería matar. Che, pará. ¿Esto puedo hablar de esto? No, 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 no. No, no, no. Porque quería decir algo que yo hice, que yo te conté a vos. Que yo te conté a vos. Dame el título. Dame el título. No, 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 pero no lo digas, no lo digas, no lo digas. Y me quedo, tipo, me saludó primero y después yo, tipo... ¿En serio? Pero yo no sabía eso. Yo le hice, tipo, así, un montón, un montón, un montón. Y me corrió la cara. No, no, no. Ah, tipo, ¿te vio que le hiciste? Sí, sí. Sí, obvio, porque me estaba haciendo así, ¿entendés? Ah, te saludó. No. Sí, sí, sí. ¿Te saludó y le hiciste así? Ay, te amo, Bruno, te amo. Y se sintió como re mal, re mal. Después de todo lo que pasó, obvio. Obvio, fue el del dos mil veinti... Veintidós. Claro, ok. El dos mil veintidós, claro. Sí, ya había sido después, obvio. Sí, sí. No podemos decir de quién, pero lo están poniendo todos en los comentarios. Te amo, te amo, Gabino. No sabía esa historia, ¿me la contaste? Sí, sí. Estábamos, tipo, con Gonzalo. Gonzalo vio todo, tipo, fue re loco. No, te amo, gracias. Bueno, a ver, pará. Pregunta. ¿Cómo lidiás con el hateo? No, 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 ya no. ¿Te chupas? ¿Pero en un momento te afectó? En un momento me afectó, pero ya no. Ya no, ya no tengo hateo últimamente, mucho. Y aprendí a no leer los comentarios. Ok. O sea... ¿No te buscas en Twitter? Ponele... No tengo instalado Twitter en el celular. Ah, ok. Y tipo, ¿y no entras nunca en la computadora? Nada. Ok. No uso Twitter. Ah, perfecto. Me aislé completamente de Twitter. Por más, el hateo casi siempre está en Twitter. Es como que no está en otras redes sociales. A mí no me hatean en Twitter, mucho. Ah, genial. Me dicen, tipo, qué bueno que estaba Vino Silva, le quiero Vino Silva... Con los videos que habías subido, me acuerdo que ahí, al principio, vos subiste varios videos. El primero no me acuerdo cuál fue, los videos, tipo, subidos de tono. Vos habías subido de escala. Pero eso lo hago, tipo, realmente en un desequilibrio que tengo mental. Ok. O sea, no lo hago como... Estoy desequilibriado mentalmente, me está pasando muchas cosas en mi cabeza. Porque a veces yo tengo muchos pensamientos en la cabeza. Sí. Y me abrumo. Realmente me abrumo. Tipo, me duele la cabeza de tantos pensamientos que tengo. Mi cabeza no para de pensar y siento que quiero que pare y no sé cómo para. No puede parar. Mi cabeza no puede parar. De vez en cuando, cuando siento muchos pensamientos, digo, bueno, voy a tomar un poco de escabio, me voy a salir un rato y voy a escabiar, pero para aliviarme, aliviarme un poco. Pero no me quiero drogar, ni quiero consumir ningún tipo de pastillas que me dé un psiquiatra ni nada. Claro. Es que me importa que me da muchos... Tengo muchos pensamientos negativos, ¿entendés? Hacia mí. O sea, yo soy muy negativo conmigo mismo. Pero eso es tipo ponerle una condición psiquiátrica. Viste que mucha gente habla como de cosas, de tipo esquizofrenia o lo que sea. O es como algo... No, no es esquizofrenia. Tipo, simplemente que estás como negativo y punto. Yo soy muy negativo. Realmente soy muy negativo. Y cuando te pasa eso, tipo, ¿qué haces? Cuando un par de veces me pasó eso, como que estuve en desequilibrio mental y dije, quiero llamar la atención. Voy a llamar la atención. Haciendo qué? Lo que a la gente le molesta... Porque a ellos no les molesta que... Fiki, fiki. A ellos les molesta que yo coja. Fiki, fiki. Claro. ¿Por qué les molesta? Las minas que se arrancan con el camino así, ¿entendés? Es como, quiero generar un impacto. ¿Qué impacto puedo generar? Les molesta. Les molesta. Es tremendo eso. Es porque todavía es tabú, ¿entendés? Es un tabú y además que les moleste. En un lugar como Twitter, que es re zarpado. Yo empecé a desconfiar de la gente que tuitea. Yo me he relacionado con personas tuiteros. Y me llegan a caer mal, ¿entendés? Sí. Me caen mal. Realmente son malas personas. No sé qué les pasa. Transfieren eso que son en Twitter. Transfieren a la vida real. Y digo, no puedo confiar en esta persona. Siento que la quiera de esta persona, pero otro día me va a dar un puñal por la espalda por Twitter. Pero un puñal por la espalda bien dado, ¿entendés? Igual me chupa un huevo Twitter. Yo lo tengo desinstalado. He hecho eso con muchas redes sociales. No quiero saber más nada de esto. Me dejo relacionado con las personas que frecuentan ese foro o red social, lo que sea. No me hablen de eso. No me hablen de eso. Cada persona que me viene a hablar de eso, no me hablen de eso. Carolina de vez en cuando viene y me dice, mirá lo que vi en Twitter. Le digo jaja por lo que sea y ya está. No te imagino muriendo de viejo. Yo no te imagino muriendo. Yo no quiero llegar a viejo. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo quiero llegar para mí como máximo a los 60, 70, si llegó bien. Es mucho igual. Es mucho. Si vas a que yo ya tengo 40. La vida es complicada. ¿Te imaginas vivir 70 años con la vida? Porque la vida es re triste. Yo lo que pienso es si yo ya tengo 38 y si a los 38 viví todo lo que viví, ¿qué me espera en los próximos 40 años? Porque yo ya peor de todo lo que viví. A mí me allanaron. ¿Me entendés? O sea, digo, más que te allanen que a la muerte, que te metan preso. No sé. Entonces es como que digo, no sé si quiero ver lo que la vida me tiene de parado. A mí me gustaría ser como esas películas, ¿viste? De la gente que es como que vivió de una vida de mía. De repente algo le pasa y se da cuenta de las cosas y cambia y tiene una vida re feliz. Claro. Me gustaría eso. Pero no se me dio todavía. Como que nunca tuve una etapa estable de mucho tiempo de felicidad. Nunca. De felicidad se entiende de felicidad lo que estoy diciendo, ¿no? No felicidad, sino como de estar bien, ponele. No tener ganas de pegarme un t*** básicamente. Yo realmente no... O sea, siento que... No sé, soy sincero. Ya está, hay un montón de personas, pero ya fue. No soy feliz. No puedo encontrar... No hay nada que me haga feliz. Es como... Hay una meta... Tipo, sabía que tenía que grabar el videoclip este el martes. Tengo una meta, ok. Este videoclip lo tengo que grabar el martes. Voy a poner toda mi energía para ese día llegar y romperla. La rompo. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué hago? Entiendo que hay gente... Perdón. Perdón a toda la gente que trabaja de albañil. Perdón a toda la gente porque después te dicen... Eso porque no trabajás, porque no trabajás albañil. Porque toda la gente que trabaja albañil todos los días no tiene tiempo para ponerse triste. Porque un albañil, ponele que tiene que mantener a dos, tres hijos. Y todos los días tiene que llevar el plato de comida a su casa. No está pensando. Hoy me voy a poner triste, ¿no? No se pone triste esa persona. Está pensando en... Voy a llevar el plato de comida a mi casa. Tengo que mantener a mis hijos. Tengo que darle de comer. Tengo que comprarle unas zapatillas. Tiene que ir al colegio. Lo que sea, ¿entendés? Entonces nosotros somos unos privilegiados. Eso lo entendemos. Bueno, yo lo entiendo. Soy un privilegiado. Somos privilegiados. Somos... De nuevo lo voy a decir entre comillas para que después no me bardeen. Artistas. Somos privilegiados y nos estamos quejando. ¿Entendés lo que te quiero decir? Pero también creo que... Porque ya sé que esto suena como ahí somos especiales. Pero hay gente que tiene más sensibilidad que otra. Esto, ¿verdad? Como hay gente que tiene más resistencia para laburos que no les gustan que otra. O sea, cada uno, ¿viste? Tiene como su cosa. Y yo siento que los que nos dedicamos a esto... No digo todos. Obvio, no quiero generalizar. Pero muchos somos como... Yo soy resensible en un montón de cosas. Y eso te hace pensar mucho más y reflexionar. Y tomarte todo como de una forma que al pensar más, para mí... Sos más infeliz. O sea, yo esto... Es un tema que hablo mucho en terapia. Las personas que son más inteligentes realmente son más infelices. Porque piensan malas cosas. Los más mediocres... Mediocres... No sé si es la palabra mediocre. Si no, digo... Perdón. Mediocres no. No es la palabra mediocre. No. No. Mira, yo creo que hay gente... Porque yo conozco gente así. Por ejemplo, gente que vive jugando jueguitos. Y capaz tiene 50 años y vive jugando jueguitos. O vive como tipo encerrado en la... No sé, ¿viste? Como que no le importa tanto el trabajo. Como a nosotros... Ejemplo. Perdón, estoy medio en pedo. Ya estoy... Pero... Viste que hay gente que puede sostener un laburo de mierda toda su vida. Me refiero a un laburo que no te guste. Cualquier laburo puede ser de mierda. Podés ser gerente de un banco y ganar un millón de dólares por mes. Y que sea un laburo de mierda. Yo no tengo esa resistencia. Ok. Creo que vos tampoco. Yo trabajé mucho. Yo también. Yo también, boludo. Yo fui repositor de La Serenísima. No sé si sabías. Y trabajé en Call Center. No, yo trabajé de promotora de... O sea, trabajé de todo. Y a mí lo que me hizo cambiar de laburo todo el tiempo es que yo soy re inconformista y estoy todo el tiempo triste. Ok. Y todo el tiempo digo, como que quiero algo. Cuando lo tengo, eso mismo algo que quería me pone triste. Porque digo, ya está. Y ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Es la zanahoria que nunca vas a agarrar. Porque está ahí. Cuando crees que la agarraste, se te corrió 20 metros. Tipo, vos querías... Tu sueño era grabar videoclips. No sé. Grabaste videoclips. ¿Qué sigue? O sea, se te corre la zanahoria. Porque ya lo cumpliste ese sueño. Sí, claro. Entonces, de repente ahora, bueno, quiero llenar un teatro con mi música. Lo llenás. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Claro, exacto. A mí me pasó... Conformista. No quiero volver al tema de la cancelación. Pero cuando me pasó la cancelación, yo me acuerdo que reflexionaba mucho sobre esto, que dije, yo pensé que me iba a hacer feliz. Tipo, el reconocimiento, los teatros, todo eso. No solo no me hizo feliz, sino que fue lo que me llevó después. A estar queriendo que me disucine. O sea, yo literalmente me quise disucine muchísimo tiempo cuando pasó la cancelación. O sea, me costó mucho salir de ese momento de oscuridad tremendo. Y era... No me hizo feliz. Todo esto que pensé que me iba a hacer feliz, al revés. Era más feliz cuando vivía con 3 dólares, viajando por Europa del Este o por Egipto, con dos mangos que no tenía quita para nada. Pero puesta que... Pero haciendo lo que quería. Parábamos a esto, tipo. Yo cuando me empecé a hacer videos en YouTube, era feliz. Yo me doy cuenta ahora que tenía una re felicidad. Y después cuando empecé a hacerme conocido, y a decir, ok, esto lo hacemos por tal cosa, lo que sea, es como que me empecé a sentir más infeliz. A veces me pongo a mirar videos en YouTube y digo, qué hermoso. Mirá cómo estaba siendo. Tipo, estaba siendo feliz. Porque se me notaba en la cara, tal vez. No sé. Lo que pasa es que creo que el problema para mí es cuando uno la pega, porque ahí, al principio uno hace todo por puro instinto. Como solamente lo que te gusta. Claro. Tipo, quiero viajar por Egipto, hago videos. Y cuando no te mira a nadie, o por lo menos fue lo que me pasó a mí, yo tuve mucho tiempo. Creo que vos la pegaste más rápido que yo. Yo tardé muchísimo en pegarla. Yo tardé como 3 años en YouTube en pegarla. Que subía videos y no me miraba nadie. Pero porque yo hice impacto. Vos no saliste con un conectivo de impacto. Yo salí con un contenido de impacto. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Que impactaba en lo que había. Sí, era más viralizable lo tuyo. Como que iba a pasar en algún momento. Pero yo estuve con un montón de tiempo que me miraban mil personas por semana. Y eso te da como cierta impunidad de hacer como la libertad creativa. Es decir, si no me mira a nadie, hago lo que se me canta. Y está buenísimo eso, porque te da una libertad creativa muy fuerte. Es lo que me pasaba a mí, claro. Cuando empezás a pegar, ahí es cuando empezás a ser consciente de uy, tengo vistas si hablo de X temas. Y si hablo de otros, me mira menos gente. Entonces, bueno, automáticamente empezás a hablarte de los temas que tenés más vista. Porque también hay una cosa del ego que te suma, ¿viste? Que decías, ay, me mira un montón y llené un teatro y esto. Pero eso mismo que supuestamente te va a dar más felicidad es lo que después te hunde. Porque decís, me convertí en un mono. Porque me convertí en alguien que hace reír. Como niño yo no fui. Cuando empezás a mirar los videos esos de, cuando empezás a hacer tipo de Turquía, era como, este video no pretende ofender a nadie. Tipo, el cartel, la primera, como, está aclarando. No, no es una locura. Bueno, lo que pasa es que yo iba a la I, ahí fue un momento, era un momento re duro, amigo. Claro, Gonzalo. Gonzalo que te decía, tipo, hace, de tus inicios te decía, Gonzalo. Sí. Decía, tipo, cuando lo dijo, está aclarando. No, no, no. Bueno, lo que pasa es que vos pensás que ahí me habían allanado. Claro, claro. Yo ahí estaba asustado. O sea, ahí dije, esto se puso re pesado. Y obviamente, soy humano, también tengo miedo, como cualquier persona normal. O sea, digo, no soy un superhombre y tampoco, yo no es que tenga un canal de televisión atrás, mi hora yo solo, contra un sistema, contra una cosa horrible que me estaba pasando y súper injusta. Sí, sí. Pero me estaba pasando. Entonces dije, bueno, tengo que aclarar definitivamente, o sea, fue un momento como re oscuro. Ahora, obviamente, ya no estoy en ese lugar, pero ahí es pensar la situación en la que estaba. Tipo, a ver, no es que me quiero justificar, pero digo, pero estaba en un momento como muy pesado. Muy pesado. Además, pensaba que yo tenía que hacer videos ahí en los que no me quería victimizar, no quería estar todo el tiempo como llorando mal o mostrando lo que realmente estaba pasando porque tampoco no me quería parar desde ese lugar. Entonces es como que intentaba hacer lo mismo que hacía siempre, pero cubriéndome también por si alguien me sacaba de contexto y decía que cosas que yo decía eran reales cuando en realidad era un chiste o lo que sea. Entonces digo, lo aclaro de entrada si nadie me rompe las pelotas. Sí, sí, sí. Yo, a mí me pasó cuando una persona me aconsejó y me aconsejó y no sé si me aconsejó. Cuando yo le pegué al chabón este en Cruz de Varela que me quiso venir a robar. Yo estaba con los auriculares, me venía a robar porque me vio pelito larguito, cara de... Y se confió, flasheó, que a este le robo, ¿entendés? De labia, porque hay turros, hay gente así media rara que te quiere robar de labia. No te roba con un cuchillo, no te roba con una pistola, sino te roba de labia. Dame todo lo que tenés, dame todo lo que tenés. Y vos podés ser una persona completamente tranquila y le decís... Sí, 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 toma, toma, dame la zapatilla, dame la zapatilla. Yo sé porque yo me crié en Trevilleros. Yo me crié en todo ese ambiente, ambientes de cárceles, ambientes de... Y sé cómo son. Entonces te quieren vender algo que realmente ellos no son porque te roban de labia, ¿entendés? Claro. Entonces, ese chabón me quería venir a robar de labia. Cuando veo que me quieren venir a robar de labia, que yo ya tengo... Yo ya estoy curtido, a mí ya me quisieron robar de labia. No me voy a dejar que un gil me quiera venir a robar el celular de labia. Entonces lo c***o paro, me cancelan todo lo que sea. Un chabón me aconsejó de que pida perdón. Y yo pedí disculpas, y no pedí disculpas a él. Dije disculpas a la familia. Porque a mí me empezaron a llegar amenazas porque... Fue muy pesado eso, creo. Porque yo lo hice en Varela. O sea, los intendentes de Varela estaban hablando de lo que yo había hecho, ¿entendés? Lo que pasó. Intendentes de Varela. O sea, me metí en la política. Yo nací ahí y maté todo lo que yo construí ahí, ¿entendés? Me quedé... ¿Dónde voy a estar ahora? Claro. ¿Dónde me voy a quedar ahora? ¿Dónde voy a vivir? No puedo vivir más acá. Hice enemigo a donde yo nací. ¿Qué hacen todos los donde nacen? Bueno, no sé. Elegante. Nació en... No sé dónde nació Elegante. Ponéle, te doy un ejemplo Elegante como un ejemplo muy grande. Elegante nació en Villorquiza, ponéle. Yo nací en Villorquiza y a mí Villorquiza me encanta. Lo amo Villorquiza. Villorquiza es lo más lindo del mundo. ¿Hay villeros? Sí hay villeros en Villorquiza, pero yo los amo a todos los villeros. Esos son hermosos. ¿Yo qué hice? Yo hice todo al revés. Yo nací en Varela. A mí Varela me parece un asco. La gente me parece fea. La gente me parece mala. Varela, todos se están fijando lo que uno hace. Todo me parece un asco, ¿entendés? No me gusta Varela. Yo cuando me mudé acá a Capital no voy hace 8, 10 meses no voy a Varela. No voy. No me tomo el Tren Roca. No lo quiero ver al Tren Roca. El Tren Roca recorre el zona sur. No quiero verlo al Tren Roca. Lo odio al Tren Roca. Es un asco. Y yo lo acepto. No me hago el cheto ni nada. Solamente digo, ¿por qué tengo que aceptar algo que me dio tantas malas cosas a mí? ¿Entendés? Es que también creo que hay un caretaje muy grande con esta cosa de glorificar de donde venís y bla, bla. Cuando capaz, real, si el lugar de donde vos venís a vos te dio pura infelicidad. ¿Cuál es el problema de decir, a mí esto me parece horrible? Que no quiere decir que sea horrible. Quiere decir que a vos te parece horrible y que está perfecto que a vos te pare... O sea, digo, no es inválido que a vos te parezca horrible o sos un careto. Yo, tipo, no volvería tampoco a vivir a la Torre del Parque Patricio, pero no porque me parezca feo. Yo, es como... O sea, digo... Te da una sensación de algo feo ahí. Y me da a mí recuerdos de cosas que vi con mi viejo, con mi familia. Hay cosas que me mal viajan y que no quiero... Pero no es que con esto uno está diciendo la gente que vive ahí. Ni en pedo. La gente que vive ahí es buenísima. Cada uno tendrá su experiencia, digo. Pero creo que hay mucho caretaje en esta cosa siempre de glorificar el barrio y como que no te metas con varela. No te metas... O sea, digo, cada uno tiene su experiencia. Es tu experiencia, yo qué sé. Vos naciste en varela y te fue re bien en tu vida. Claro, genial. Te encanta estar ahí. Es tu experiencia. Por favor, entendeme a mí. Entendeme a mí que yo odio varela. Yo me hablo con unos pides que son streamers, que se llaman los de la MS, no sé si lo conoces. Agucho, bueno, son todos unos pides que tienen una crew. Nacieron todos en varela. Y ellos saben que yo odio a varela. Pero chavanes me bancan, ¿entendés? Porque entendieron lo que yo estoy haciendo. Además, claro, es tu historia con varela. Claro, es mi historia. O sea, no es varela en sí, como barrio. A mí no me gusta eso porque yo tuve malas experiencias ahí. La gente a mí me trató mal. Me discriminó. Me trató mal. Tuve malas experiencias, ¿entendés? Me pasaron muchas cosas ahí. Entonces, ¿por qué tengo que querer a ese lugar donde no quiero volver ahí? ¿Entendés? Ya está. Es un pasado, lo dejo ahí. Me parece un asco. No quiero volver y quiero mejorar. No es que soy un cheto ni que me hago lo importante. Quiero mejorar como persona. Fácil que también viste que cualquier cosa que vos hagas, que no sea, tipo, a p*** a alguien, es de cheto. De repente, como, no sé, tipo, ay, estoy trabajando, ay, qué cheto. No, boludo. Es como, pero es verdad que cualquier cosa, de repente, ahora es de, cualquier cosa que no sea drogada todo el día, lo que sea, es de cheto. Claro. Es como, no, es como. Si a mí ahora me tiras en cheto, posta. Realmente, todo, en todo, en todo lado, yo lo siento eso, además. Y bueno, seguí eso cheto ahora. Tipo, porque me relaciono, no sé, con gente diferente. Y además es fácil, o sea, hay una realidad. Vos, tipo, te fue bien con YouTube, todo, por supuesto que creciste, conociste otra gente, conociste otras realidades, otras cosas, y vos también accediste a cosas que antes no accedías. Eso no te convierte en cheto, te convierte en una persona que, nada, que fue creciendo y que tuvo la suerte de que le fue bien, como mucha gente también se esfuerza un montón y no le va bien, y es como a veces, viste, el azar o lo que sea, pero es como que todo el mundo toma, porque a mí también me acusaron muchísimo de eso, como que yo al principio, como hacía videos de YouTube, videos con tres dólares por día, y ahora soy un cheto. No es que soy un cheto, me empecé a ir mejor por suerte, o sea, digo, pero no es que soy un cheto careta que, no sé. Claro, entiendo. Pero bueno, ya vamos. Somos de barrio. Dame un beso. Es mi novio. O mi novia. O mi novia. Porque tiene que quedar registrado esto, porque ya está, esto no va a pasar otra vez. ¿Lo necesitas alguna vez a esto, vos? Nunca. ¿En cámara nunca? No, es la primera vez. Bueno, intentemos. Va a ser raro. Ay, ¿cómo va a ser raro? Porque somos como amigas, es como que, es como besar a una amiga, es como besar a Agostina. Porque toda la gente quiere esto. Hay que dar lo que quiere la gente, ¿no? Pero para no agarrar, si me agarras la cara no se va a ver. No te ve la cara, bueno. Va. No, no, tampoco así. Ahí me da como que te... Va. ¿Pero para abrimos la boca o no? Ay, no sé. Bueno, que se, que se, ya está. Lo que sintamos. Cerrar los ojos. Es como que te quiero mucho, como que yo también. Ay, te amo. Te amo, Camino, te amo mucho. Muchas gracias por haber venido. Tenía que ser, yo te amo. Te amo con toda mi vida, nunca te voy a dejar de amar. Yo tampoco. Camino, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Bellos míos, todos vienen como que quedó la boca. Chicos, los amo. Dulce doncela, te seguiré, te seguiré. Tú eres mi estrella, te abrazaré, te abrazaré. Yo sé que sí, la, 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 la.